Muy buenas a todos chicos y chicas de canal, ¿cómo estáis? Vamos a montar el capítulo número 5 de Akudama Drive, que en el último capítulo, no sé si yo fui el único, creo que todos nos quedamos rayadísimos, nuestro grupo Akudama acaba en el vagón, vienen los ejecutores, tienen un combate épico, la verdad, madre mía, la hostia, como se revientan todos, pero al final acaban ganando nuestro grupo Akudama, ¿qué pasa? Que estaban sin tiempo para entrar a la zona cero, a la zona contaminada, y con lo cual tenían poco tiempo para salir de ahí ya, o más bien abrir lo que tenía en el tren, que era algo muy raro la verdad. Vemos a dos niños infiltrados que parece que era el Kuloneko, en el cual se acaban salvando nuestros Akudama, porque lo abren y como que meten una especie de protección a la zona de descontaminación, que supuestamente cualquier cuerpo, perdón, cualquier materia, cualquier microorganismo que se meta ahí a hacer un tanos cuando chasquea los dedos, pues igual. En fin, el capítulo fue más que raro, fue rayante la verdad, me dejó rayadísimo, y me dejó flipando, y nos quedamos todos con la misma pregunta, igual que nuestros protas, se quedaron en plan, ¿por qué hay dos niños siendo transportados a Kanto? ¿Por qué? O sea, fue rayadísimo, rayadísima mental, o sea, lo juro me quedó en plan de, ¿qué cojones? En fin, capítulo número 5, hombre muerto caminando. Akudama, que logró abrir la caja puerta, sin embargo, lo que había dentro era un hermano y una hermana menor. De todos modos, esta es la misión completa, volviendo a cada día. Se suponía que debía hacerlo, pero su actitud aún no ha terminado. La verdad de su actitud es enviar a las dos personas a atraparse a Cajaborte a cierto lugar. Se dice que el lugar está en Kansai. Mientras tanto, una persona que quiera apuntar al canto desde el área absoluta, aislada, aparece sin regresar a Kansai. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, papito, ¿qué está pasando? Papito, 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 a mí no. Por favor, ¿sandras bien o me va a salir una puta mierda? Y claro, vamos a aprender la historia del oscuro neco y todo. Me cago en mis putos muertos, no sale, no sale, no sale, pues no sale, pues nada, empecemos, vale. Vemos aquí a... De verdad, por favor, ¿me quieres salir? No te pido mucho. Bueno, ahora sí. En fin, como decía, lo más seguro que en esta historia, en este capítulo sepamos la identidad de... El gato, que viene siendo el que ha peido a la visión. ¿Por qué está ahí? ¿Cómo han hecho esos poderes? Y más cosas, bueno, en fin, Hacker sabemos que quiere estar en canto, está claro que lo que... En canto, o sea, quiere estar ahí. Él no lo tiene pensado, ¿no? Desde hace tiempo. La cuestión es por qué. ¿Por qué quiere estar en canto? Las condiciones sean mejores, no sé qué, no sabemos por qué. No lo explican también, bueno, aquí vamos a los dos hermanitos. Que me recuerda a Hanako, dije en el director que me recuerda a Hanako. Bueno, Asesino, que no, he aprovechado las oportunidades para ligar con nuestra querida estafadora, ¿eh? Eso me gusta. En fin, Takoyaki. Dios, qué rico, tío, eso es extraño a las Japan. Como que no hay Japan, llevo ya como un año sin ir a una Japan, o año y medio ya, por el tema del COVID, pues, pues, lo que hay. Ay, Dios. En fin. Veamos aquí al hermano, al Kuroneko. En un hospital parece ser que esté ingresado o algo así, porque como lleva la bata y todo eso, pues, no sé. Ah, vale, vale, no, no, perdón, me confundí, son los tres ejecutores, lo cual obviamente ha perdido su misión. Y mi pregunta es, ¿cómo han llegado, de nuevo, están también en la zona de descontaminación, de, perdón, en la zona infectada, ¿cómo han llegado hasta allí? ¿Tienen poder de transportación estos? O que, bueno, aquí estamos viendo que están comiendo, bueno, está fumando de su querido cigarrito, no sé, querido mensajero. Y la posible pareja de mensajero que va a ser, obviamente, estafadora, que ya lo he dicho, entre asesino y mensajero, va a haber un cierto amor por, bueno, si tomamos no, va a haber, no, habrá un amor por nuestra querida estafadora. Lo comprendo, es la waifu, yo también entiendo que es tan enamorado, yo también me enamoraría de ella. Pero bueno, veremos. Puede ser que vamos a conocer el pasado de muchos, la verdad. Lo cual es interesante, en fin. Para empezar, vamos a seguir la imagen, vemos a estafadora, a mensajero, a buscableitos, y al, ¿cómo se llama este? Bueno, al medio mierdas. ¿Y quién está el koyaki? El hanako y su hermano, y su hermana. ¿Tokoyaki? Matón. ¿Matón? Ah, era matón, no me acuerdo. Matón. No sé qué está haciendo. Está en plan de, bueno, se ha pasado el tiempo. He escuchado gritos ahí de estafadora. En fin. ¿Qué ha pasado? ¿Y quién es el sistema de obtener ahora mismo en la nueva misión? Porque parece ser que, como hemos leído, no han terminado la misión. ¿Se han ido con una especie de base o individuo abandonado? Vemos que está buscando al grupo de Akudama. Ya se está pidiendo un pasón por ellos. ¿Lo van a encontrar vivos o muertos? Lo más o menos, lo van a traer, perdón. Los van a traer vivos o muertos. Pero los van a traer. Vamos a mostrar al doctorcita, asesino, bañándose en agua, aunque no sé, esto parece sangre. La hermana de Hanako. Vemos que han perdido. Obviamente están hablando aquí en el hospital. Ups. Uy, 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 uy. Y justo se ha parado. No lo ha parado porque sí. Se ha parado justo. Mensaje, perdón. La doctora está dando un mensaje a... Está hablando, lo está diciendo algo a esta fadora. Que la deja impactada. Uy, yo creo que ya sabe quién es. Esos colegas son de nuestro estilo. Parque Expo. Walking Man Dead. Caminando hacia el Hombre Muerto. O WMD. Ok. Veremos qué ha pasado. O sea, está... Está interesante. Joder, o sea... Me dejas el capítulo 4. Con toda esa puta tensión del vagón. Contaminacida y no sé qué mierda. Y ahora de repente... ¡Pum! Va a estar interesante. Es que me cago en la... Va a estar... Con la hostia interesante. Así que pues nada. Veremos qué va a suceder de verdad. Veremos si hoy me da tiempo directo. Si no mañana. Qué va a suceder. Porque mucha intriga. La verdad. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo, yo, yo.